Vamos a aprender a cómo realizar estos efectos especiales de rotoscopia, clonación y glitch en CapCat PC. En este proyecto de CapCat tengo importado este vídeo, que es un fragmento de un videoclip musical que estaba editando en otro programa de edición. A este vídeo ya le he realizado la corrección y edición de color, y lo que he hecho ha sido exportar únicamente este fragmento de un segundo para poder aplicarle efectos especiales en CapCat, para así después, una vez le he aplicado los efectos especiales, volver a exportarlo y llevármelo al otro programa de edición para finalizar la edición del videoclip musical. Con este tutorial lo que quiero enseñar es cómo podemos crear efectos especiales en nuestras producciones de vídeo con las herramientas de inteligencia artificial de CapCat PC, y sin tener que irnos a programas de edición o herramientas de edición que son más complejas. Vamos a seleccionar el vídeo y lo importamos a nuestra secuencia. Ahora queremos clonar a este personaje dos veces más, pero con el fondo eliminado, quiere decir recortando únicamente el sujeto. Esto quiere decir que tendremos que aplicarle un efecto de rotoscopia. Pero antes vamos a duplicar este vídeo para poder mantener este como base principal, que será el fondo del vídeo. Vamos a duplicar este vídeo, lo seleccionamos, y si trabajas en Windows, pulsarás CTRL-C y CTRL-V para poder duplicarlo. Si trabajas en Mac, como es mi caso, pulsarás CMD-C y CMD-V. Lo seleccionamos, copiamos y pegamos. De esta manera habremos duplicado, y el nuevo clip duplicado se habrá colocado por encima del original. A este nuevo clip duplicado vamos a eliminarle el fondo, vamos a recortar el sujeto. Seleccionamos el vídeo, nos dirigimos al menú de vídeo, a la ventana de eliminar fondo, y buscaremos la tercera herramienta, eliminación automática. Pulsamos en ella, y automáticamente CapCut procesará el vídeo, y nos recortará al sujeto del fondo, y eliminará el fondo también automáticamente. Para poder ver el resultado, tenemos que ocultar el vídeo de abajo. Para poder ocultarlo, nos dirigimos al vídeo de abajo, y en las herramientas de la parte izquierda, tenemos un ojo que es para poder ocultar la pista. Pulsamos en él, habremos ocultado el vídeo de abajo, y podremos visualizar el de arriba. Si lo reproducimos, podemos ver cómo nos ha recortado al personaje, y nos ha eliminado el fondo. Vamos a desactivar la herramienta de ocultar el vídeo de abajo, pulsando de nuevo en la herramienta del ojo, y ahora ya tendremos clonado a este personaje, pero lo que queremos es volverlo a clonar, y los clones colocarlos en las partes laterales del vídeo. Para ello tendremos que volver a duplicar el vídeo, pero esta vez duplicaremos el segundo, que es al que le hemos recortado el personaje, y eliminado el fondo. Pulsamos en el vídeo, y volvemos a hacer el mismo proceso de antes, copiar y pegar. Lo copiamos y lo pegamos. Si ocultamos los dos vídeos de abajo, pulsando en la herramienta del ojo, vamos a poder ver cómo este tercero es igual al segundo vídeo. Tenemos al personaje recortado y el fondo eliminado. Volvemos a visualizar los dos vídeos de abajo, y ahora queremos colocar a los dos clones en los laterales de la escena, pero manteniendo el fondo original del vídeo original. Tendremos que pulsar en tercer vídeo, y en la ventana del reproductor, con el cursor vamos a poder pulsar, mantener pulsado, y desplazar a este clon. Lo vamos a desplazar en el lado izquierdo del vídeo. Seguidamente vamos a desplazar el otro clon a la parte derecha del vídeo. Pulsamos en la línea de tiempo en el segundo vídeo, y en la ventana del reproductor pulsaremos y desplazaremos al clon. Y así conseguiremos tener al personaje clonado dos veces, manteniendo el fondo original del vídeo. Para conseguir un resultado más estético, queremos que el personaje principal, el original, esté por delante de los otros dos clones. Para ello tendremos que dirigirnos de nuevo al vídeo original, el primero, y duplicarlo. Copiaremos y pegaremos. Este nuevo vídeo que hemos creado, aunque no lo parezca, es este de aquí, no son estos dos de aquí. Pero lo que tenemos que hacer es eliminar su fondo. Seleccionamos el vídeo, nos dirigimos al menú de vídeo, herramienta eliminar fondo, eliminación automática. Y así conseguiremos tener al personaje original por delante de los otros dos clones. Ahora, para darle más dinamismo a este vídeo, vamos a aplicarle unos efectos de glitch a los clones de atrás. Nos dirigimos al menú de efectos, y en el menú de efectos de vídeo, vamos a dirigirnos al menú de falla, que es donde tenemos los efectos de tipo glitch. Obviamente, en la versión gratuita de CapCut, tenemos muchos efectos de vídeo totalmente gratuitos, para poder aplicar a nuestras ediciones de vídeo, y que dan resultados muy buenos. Pero si tuviéramos la versión profesional de CapCut, tendríamos muchos más efectos, y que son más complejos. En este caso, lo que quiero es aplicar el efecto de difuso, a los clones de atrás. Seleccionaremos el efecto, y lo aplicaremos a los vídeos, que son los clones de atrás. Este de aquí, volvemos a seleccionar el efecto, y lo arrastramos al siguiente vídeo. Además, estos efectos son personalizables. Si pulsamos en el vídeo, y pulsamos en la palabra efectos especiales, tendremos una ventana en la parte superior derecha, de efectos especiales, donde podemos ajustar la diferencia cromática horizontal, la fuerza, la velocidad, y la diferencia cromática vertical. Podemos ajustarlos de un valor del 0 hasta 100. En mi caso, voy a dejar estos valores, que ya me dan un resultado muy bueno. Si reproducimos el vídeo, vamos a poder ver el resultado de estos tres efectos. Rotoscopia, clonación, más glitch. También, si quisiera, podría aplicar otro efecto, a este tercer clone que hemos hecho en el medio. Podría, por ejemplo, seleccionar el efecto de zoom cromo, y lo aplicarlo en el segundo vídeo, y este sería el resultado. Tendríamos a los tres clones, cada uno con un efecto. Lo mejor de todo esto, es que podemos ser muy creativos, ya que CapCut tiene muchos efectos de vídeo, para poder aplicar nuestras ediciones, y los efectos son totalmente personalizables. Espero que te haya servido de ayuda este tutorial. Nos vemos en los próximos, y recuerda, enfócate en lo bueno.